Entonces, algunos errores ya lo han visto, ya lo han visto en los primeros videos. Primero, no ver el lugar donde estamos efectivamente, quién está alrededor, el lugar, si la persona está cómoda o no, el momento en que está la persona, si está preocupada por algo, si te va a entender, va a entender lo que le dices. Uno debe siempre ver, es llegar de frente y sacar la noticia. Esto es muy importante. Nosotros generalmente comunicamos como si el paciente hubiera tenido toda la enfermedad. Yo diría, por lo menos diría yo un 90% solo de los pacientes que atendemos en un pavir no COVID. Los pacientes no saben de su diagnóstico. Las justas saben que tienen por ahí una infección o diabetes y nada más. Después no saben por qué le dan tal tratamiento, etc. Pero nosotros asumimos que sí. Asumimos que sí y no lo explicamos más. Antes de eso, no le preguntamos, señora, ¿sabe por qué está hospitalizada? Presumimos que lo sabe. Y no es así. La mayoría de veces no es así. Porque siempre hay alguien que presupone y presupone y presupone. Al final, nadie le dijo nada. Entonces, en un paciente peor todavía, que tiene una enfermedad grave o va a tener una enfermedad grave o le vas a comunicar que a Facebook vale, etc. Tienes que saber qué es lo que sabe. Tienes que saber. Por ejemplo, si el paciente o la familia ya sabe que su familia tiene cáncer, que está en las últimas, que le dio otra mitad y falló, etc. Es, digamos que va a esperar, lo más probable es que va a fallecer en algún momento. Entonces, si el paciente pensaba que el tratamiento que le dieron la iba a curar y la iba a sanar, por más que el tratamiento era paliativo solamente, obviamente le vas a decir que fallece pensando tú, que el paciente sabía que era paliativo y no era así, le dices que muere, va a ser un problema, ¿no? Lo va a tomar mal, ¿no? Porque el paciente pensaba que se iba a curar o la familia pensaba que se iba a curar. Siempre deben preguntar qué es lo que sabe. La mayoría no va a decir que no sabe nada o quizás esté bloqueada en ese momento. Entonces, tiene que comenzar de cero, ¿no? Decirle, señora, mire su paciente se hospitalizó por esto, tiene esto, si le diagnosticó esto, le dimos este tratamiento pero no funcionó, le dimos este otro, pero igual la enfermedad ha sido avanzando. Lamentablemente hizo un paro respiratorio y no se pudo hacer mayor cosa si falleció. Entonces, obviamente yo lo he dicho en 20 segundos, pero no tiene que decir en 20 segundos, sino estoy dando un ejemplo. Entre cada parte tiene que haber, también debe haber pausa, para saber que el paciente está entendiendo lo que le estoy diciendo. Esto es otra cosa también importante. Yo debo decirle al paciente, si quiere saber su diagnóstico, hay algunos que no quieren, ¿no? No, señora, dígales a mi hija, dígales a mi familiar. Yo prefiero no saberlo. Hay que respetar su decisión. Ok, señor, ¿estás segura? Mire, esto debería saberlo usted porque es la que va a recibir el tratamiento, etc. Y dice que si aún persiste en eso, hay que respetar su decisión y no decirlo. Por más que le digas que sabe, que es lo que tiene, etc. Y que tomes media hora en explicarle, y al final le dice, le digo, pero no quería saberlo. Ya hablamos de esto, a veces hasta obvio, ¿no? De no usar palabras técnicas para comunicar nada, no solamente malas noticias, pero con mucha más razón, malas noticias. El mensaje debe ser puntual, debe ser claro. Para lo cual, ojo, ¿no? Yo ya lo debo tener preparado, al menos si no es un papel o de celular en la cabeza. Eso también se piensa, ¿no? Y solamente también se ve en las exposiciones, ¿no? Que uno quiere poner todo el acto de y desde cuando se descubrió, se describió la primera síntoma de la enfermedad, hasta el último tratamiento de biología molecular, ¿no? No, pues o sea, nosotros debemos ver qué mensaje es el que debe saber. Y escoger, ¿no? No siempre que yo digo un montón de cosas, es mejor. Mejor es que entienda el mensaje que quiero dar. Esto también, ¿no? Decir las cosas, apurar. Y a medirle una hora para hacer una clase, ¿no? O allá, entonces, si al final me quedo como 30 diapositivas y en 5 minutos hago las 30 diapositivas, apuro todo. O, como tengo una hora y tengo que dar 100 diapositivas, entonces voy volando todo. Nadie me va a entender nada, ¿no? Haciendo, digamos, un ejemplo para, digamos, cercano a ustedes, ¿no? Pero en el tema de la medicina, el tema de comunicar diagnósticos, igual, ¿no? Si estoy así con el tiempo, el paciente va a percibir o que no te interesas por él también, ¿no? O sea, cuando yo voy a hablar con un paciente, tengo que, normalmente, si le voy a comunicar algo importante, ¿no? Tengo que disponer de mi tiempo. O tampoco me voy a quedar dos horas como el paciente está hablando, ¿no? Porque tengo que hacer otras cosas. Pero no debo hacerlo todo en dos minutos, por decirlo así, ¿no? Debo usar un tiempo prudencial y hablar tranquilo y pausado, ¿no? Hablar rápido, ¿no? Porque, nuevamente, en toda comunicación lo que necesitamos es que la persona entienda el mensaje. Esto también, ¿no? El objetivo no es solo comunicar la noticia, sino es todo alrededor de la noticia, lo previo y lo posterior. Si nosotros creemos que solamente decir el diagnóstico es... Podemos saber muchas cosas que ya han visto también en algunos videos. Y eso también es importante. Y pasa también en la educación, ¿no? Si pensamos que, ah, ya después de una clase magistral, ya que el alumno aprendió ese tema, es un experto en el tema, ¿no? O al decirle al paciente, y ya ha pasado, y le va a pasar a un interno. Lo clásico era que, lo mismo, ¿no? Yo detectaba a un paciente que no sabía que tenía diabetes. Y le dije al interno o al externo en esa época, ¿qué pasó? Uy, doctor, disculpe, ahora lo hago. Y lo hizo. Y la tarde se quedó, terminando las evoluciones, y habló media hora con el paciente. Pero solo habló. Al día siguiente le pregunto al paciente. El mismo paciente, el mismo interno, el mismo externo. Señora, ¿qué es lo que tiene? No, no sé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó ahí? El interno estuvo ahí media hora hablando. ¿Qué faltó? El feedback por parte del paciente. O sea, siempre es importante al final decirle al paciente, ok, entonces, usted, ¿qué me entendió? ¿Qué tiene? Claro, ¿no? Muy bien. Preguntarle qué es lo que entendí. Tampoco, como les digo, es hablar media hora, es toda una charla de diabetes del paciente. No, no. Es mensaje puntual. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué complicaciones tiene? ¿Y qué es lo que tiene que hacer para evitarse complicaciones? Ya después, cuando entendió ese mensaje inicial, puedo, y si el paciente se va a seguir quedando, puedo seguirle enseñando otras cosas, o educándole otras cosas. Pero lo principal es eso. Y efectivamente, yo tengo que preguntarle si ha entendido. Porque si no ha entendido, por gusto invertir media hora, o quizá más tiempo. Porque va a pasar, ¿no? Algunos dependiendo de su nivel educativo, dependiendo de su nivel de atención también. Yo puedo ser, usted, también tener un nivel educativo adecuado, pero si no estoy concentrado hace un momento, y me distraje, perdí cosas importantes. Lo pasa a nosotros también, cuando estamos en una charla. Y se perdió el mensaje. Entonces, si yo quiero que el paciente sepa, tengo que, efectivamente, preguntarle qué es lo que entendí. Y si no entendió, tengo que repetirlo. Tengo que repetirlo. Entonces, eso es muy importante para cualquier comunicación. No solamente para comunicar malas noticias. Y esos son algunos, no sé, todos. Los errores que pudieron haber.